Soy María Jerez y soy artista. Mi trabajo se mueve un poco entre el cine, la coreografía y las artes visuales. Presento aquí en Tabacalera, se necesita un pueblo para levantar una montaña, que toma el título de un dicho popular que dice que se necesita un pueblo para criar un niño. El título hace un poco referencia a que los procesos son siempre colectivos y me interesaba la idea de un lugar de colectividad y un lugar donde juntas lo podemos transformar, lo podemos modificar y ser modificadas por ese propio lugar. El propio proceso de este trabajo ha sido un proceso que ha implicado a mucha gente, empezando por niñes, niñas, niños de diferentes colegios de aquí de Donosti, pero también un trabajo muy en conjunto con el Departamento de Mediación, Educación y Arte Contemporáneo, un poco para entender qué podría ser este playground o campo de juego o espacio de fuerza y energía para las niñas y los niños. Toma la forma de un paisaje blando, amorfo, textil, modificable, que ya solo por el hecho de entrar y pisarlo ya empieza a moverse, ya empieza a cambiar su perímetro, a cambiar su frontera y todos los elementos que componen este paisaje son elementos modificables y proponen que esa modificación no solo sea una modificación del espacio, sino que también sea una modificación del cuerpo, de la persona que lo visita, lo habita, lo performea, lo integra. Entonces hay diferentes elementos que proponen un estar desde distintos lugares, que va desde cosas muy pequeñas, desde lo micro, como los brillos, los pliegues, los cascabeles, cosas que realmente necesitan una atención muy en el detalle, hasta lo macro, que también es un espacio muy escenográfico, muy una montaña que sube hacia arriba. Entonces en ese micro-macro también hay mucho juego de mirada, puede ser espectadora, puede ser tramoyista, puede ser protagonista, juntas, hay cosas que se proponen que tienen que ver con hacer juntas, que no se pueden hacer solas porque no funcionan, o también hay escalas que realmente tienes que entrar dentro para convertirte en gusano, montaña, terremoto, avalancha. Y todos los elementos que se proponen vienen de mi propia práctica, que está más relacionada con el cuerpo, con el contacto del cuerpo con los materiales y la sensación en ese contacto de venir y desafirmar el cuerpo y las identidades, no solo de una misma, sino de la mirada, descolonizar la mirada, los cuerpos, ser otra en relación con... Y todas esas cuestiones que he ido practicando en mi propio trabajo, intento desplegarlas en este campo de juego para que otras puedan, desde otras referencias y otros haceres, explorarlas. Ha sido curioso para mí, o un reto, el trabajo, porque yo estoy acostumbrada a trabajar mucho en esa relación del cuerpo con las cosas, con los objetos, con los materiales, y el proceso ha tenido diferentes etapas, algunas en contacto con las niñas y los niños, que hemos podido realmente testar algunas de las ideas, pero luego ha habido mucho trabajo también de producción sola, simplemente que aquí se te viene de frente. Y eso es muy bonito porque veo que yo trabajo mucho desde lo efímero, desde aquello que no cristaliza, que puede devenir muchas cosas, y veo que aquí, incluso literalmente en el material, las cosas se van a ir pringando, desgastando, moviendo, agrietando, manchando, y me apetece mucho saber cómo es la evolución del trabajo ya sin mí, a un nivel incluso material. La exposición, aparte de estos elementos más táctiles, sonoros, también a través de algunos palos de agua grandes o los cascabeles pequeñitos, plantea también en ese paisaje una idea de temporalidad que tiene que ver con un ambiente sonoro, en un paisaje sonoro que remite al mar, al viento, a los animales, porque también hay algunos cencerros en el espacio, y luego hay una luz que viaja por todo el espacio, que es un foco móvil, que es un haz de luz, generaba mucho misterio porque es como la cosa más autómata dentro de la instalación, y se preguntaba mucho, había algo muy orgánico en ella, de dónde viene, quién la está moviendo, dónde está ahora, la persigo, la toco, vuelve a aparecer, y luego hay un trabajo con la luz que un poco propone un viaje del día a la noche, desde los colores más cálidos, que también es un trabajo un poco con respecto a lo más pictórico que tiene el trabajo, pues de los colores más cálidos a los más fríos del día a la noche. Tengo la sensación, y esto ocurre en todos los trabajos y en todas las exposiciones, pero que aquí se evidencia de una manera muy obvia, que es que ayer que se hizo la inauguración y hoy que hemos trabajado con alguna escuela, que el proceso empieza ahora, o que parte del proceso, que siempre es el proceso de cuando compartes algo con otras personas, empieza otro proceso que ya no te pertenece, y que empieza a pertenecer a sus cuerpos. Y he descubierto muchas cosas, entre ayer y hoy, el momento en el que las niñas y los niños y las niñas habitan este lugar, hay una pérdida de control, por nuestra parte, y se genera una especie de espacio, sí, de juego y libertad, que empieza a romper los propios límites de lo que tú te habías imaginado. Gracias. 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 Gracias.